Y tenemos que este lunes, Noticias Telemicro coloca en la mira varios hoyos en frente de la Escuela San Vicente de Paúl en los minas, producto del mal estado del sistema del drenaje pluvial. Estos orificios representan un peligro para los transeúntes, por lo que se está a la espera de que las autoridades solucionen este inconveniente. Recordamos que si usted quiere que Telemicro coloque en la mira su sector, tiene que llamar a los teléfonos 809-686-8059 y al 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Y también puede escribirnos al correo electrónico prensatelemicro.com.